Bueno, pues muy buenos días a todos, a los medios por estar aquí en esta visita que estamos realizando en las obras y en las actuaciones que ahora analizaré. Pero primero es agradecer al alcalde de Santa Evaña del Val, territorio en el que estamos, pues su presencia, así como a los alcaldes de Quintanilla del Coco, que está a su derecha, y también, por supuesto, de Santo Domingo del Silo Semeterio, que está a la izquierda de la directora general de Vivienda, Arquitectura, Urbanismo y Ordenación del Territorio. Nos acompaña el delegado territorial, dos diputados provinciales de la Diputación, que han estado muy pendientes de las actuaciones que la Junta está realizando en el territorio, y también, pues, distintos vecinos afectados por el incendio que sufrió este territorio y que sufrimos en agosto del año pasado. Por recordar el contexto, el año pasado, en agosto, se produjo un incendio importante en estos municipios, que afectó a siete municipios, pero fundamentalmente a los tres que están aquí, su alcaldesa y alcaldes, un incendio que fue muy voraz debido a unos intensísimos vientos y unas condiciones de humedad, sequedad, temperatura, que lo hicieron, pues, devorar más de 2.500 hectáreas en escasas seis horas. Un incendio, por lo tanto, que si se analiza su arquitectura y se ve su superficie, tiene una forma de flecha indicativa de esa velocidad y de esa voracidad que alcanzó, que además tenía un daño potencial muy relevante porque caminaba hacia zonas muy boscosas en dirección a Soria, pero la rápida intervención y la eficaz intervención del operativo de incendios de Castilla y León logró atajarlo, con la ayuda también, por supuesto, y la colaboración inestimable, y que quiero especialmente agradecer en este acto de las alcaldes, alcaldes y vecinos del territorio. Entre todos, pues, logramos parar ese monstruo que, repito, devoró 2.500, algo más de 2.500 hectáreas, de las cuales 1.700 son arboladas y de bosques, con un daño ambiental relevante. Lo que hicimos la Junta de Castilla, lógicamente, desde el primer momento, es decir, una vez apagado el incendio, que era el objetivo primero, es trabajar en dos líneas. Una línea en el apoyo a los vecinos afectados, que el incendio afectó a distintas edificaciones de todo tipo, edificaciones de vivienda actual, edificaciones anejas a las viviendas, y edificaciones que, si no son viviendas actuales, sí estaban sirviendo como tenadas, almacenes y cualquier otro tipo de uso. La afectación del incendio a estas viviendas se produjo fundamentalmente en los tres municipios, que aquí están representados, y alcanzó en torno a 20 viviendas actuales, que fueron dañadas, y a 63 edificios anexos a las viviendas. Entonces, lo que hemos hecho durante este tiempo, y al día de hoy vamos a ver el resultado, que está prácticamente casi finalizado, son dos líneas de actuación. A través de 15 contratos de emergencia y de obras y servicios, lo que hicimos es desescombrar y asegurar todas las edificaciones, para que no supese un peligro para los vecinos, y para consolidarlas, y dejarlas en un estado adecuado a la seguridad y a la propia aspecto estético de dichas edificaciones anejas. Pero, para las viviendas, la actuación tenía que ser mayor, y para ello lo que hicimos es proveernos de unas ayudas que hemos concedido a 37 vecinos afectados, en total, entre los que han recibido esas ayudas aquí, como en otras provincias que ahora detallaré, donde, concretamente, aquí en Santiago del Bar, han sido 20 viviendas en las que hemos dado ayudas. Estas ayudas han ido a un máximo de 145.000 euros por vivienda, a un máximo de 35.000 euros por edificación aneja, a un máximo de 15.000 euros por daños en los enseres de las viviendas, y a un máximo de 7.000 euros por los enseres en las edificaciones anejas. En total, ha sido un importante esfuerzo, por parte de la Junta de Castilla y León, que, en su globalidad, se acerca a los 4 millones de euros, que ahora voy a desglosar. Esto lo hemos hecho no solo en este incendio de Burgos, aprovecho también para decir que lo hemos hecho también, esa misma actuación a los vecinos por las viviendas y anejos, también en Segovia, donde fue afectada una vivienda, también en Ávila, donde fueron afectadas tres viviendas, en Zamora, donde fueron afectadas cinco viviendas, y repito, aquí, donde fueron afectadas 20 viviendas, un total de 29 viviendas, de las cuales 20 han sido alcaldesa en tu municipio, aquí en Santiago del Val, junto con otros 63 anejos de los tres municipios. El importe total de las actuaciones en las cuatro provincias ha sido, hasta ahora, de 3.250.000 euros, que son 1.183.000 euros de las actuaciones de consolidación, limpieza y desescombro, y otros 2.050.000 las ayudas a los propietarios para la reconstrucción de viviendas enseres de las propias viviendas y de los anejos y los propios anejos. Concretamente, eso es en términos comunidad. En términos de los tres municipios que aquí están representados, las ayudas han sido en torno a dos millones y media de euros, unos 800.000 euros nos han costado las obras de consolidación, como esta que tenemos aquí, detrás de la imagen de los que estamos en la convocatoria de prensa, y donde ha habido, pues también, un millón 700 y pico mil euros de ayudas a los vecinos para la reconstrucción de las viviendas. Por lo tanto, es una actuación rápida, urgente, que iniciamos inmediatamente y que está prácticamente a concluir los trabajos de consolidación y también las ayudas a los vecinos ya establecerán sus proyectos de rehabilitación y reconstrucción de las viviendas con ese apoyo tan importante de la Junta de Castellón. No hemos terminado porque quedan todavía alguna documentación de algunos perjudicados que hasta que no esté, no podremos terminar, que son en torno a 600.000 euros, no superarán a los 600.000 euros, que por lo tanto, con los 3.250.000 hará que las ayudas a estas actuaciones estén en torno a los 3.900.000 euros. Lo que pretendemos con ello es que los vecinos sientan que un hecho desgraciado que tuvo su inicio en una actuación humana, que será objeto de los análisis de responsabilidad porque en corresponda, bueno, pues nos puso en unas condiciones muy difíciles, en un daño importante a nuestro territorio y en un daño particular a los vecinos con los que la Junta ha querido estar, ha querido estar apoyándoles desde el primer momento, extinguiendo el incendio, que es nuestra principal y primera labor, y desde luego acompañarlas en esos apoyos y en esas ayudas. Y la Junta no solo está aquí y sigue estando para esto, sino también para la rehabilitación y reforestación del territorio. Han sido 2.500 hectáreas afectadas, algo más, 1.700 de arbolado, y desde el primer momento, una vez extinguido y apagado el incendio, se ha puesto en marcha un plan de restauración forestal. Un plan de restauración en el que se está trabajando y en el que seguiremos trabajando hasta 10 años en el territorio, porque pretendemos no marchar de aquí hasta que no quede restaurado un bosque joven, pero consolidado, que permita, por lo tanto, restaurar los valores ambientales de las zonas afectadas. Con una inversión no menor a 4 millones de euros que va a conllevar todo este tipo de actuaciones que ya se están realizando, con la saca de la madera quemada para evitar enfermedades y plagas, con la obtención de unos ingresos por la venta de esa madera, fundamentalmente para biomasa, salvo unas hectáreas de mayor valor. Actuaciones para evitar que los arrastres de las lluvias puedan perjudicar tanto la superficie como los cursos de agua. Estamos hablando de colocar fajinas, albarradas, diques, trituración de madera de restos para que asiente sobre la superficie la gama resistente a los arrastres de las aguas. Actuaciones en materia de infraestructuras, reparando los caminos, reparando accesos, mejorando determinados corta incendios. En definitiva, un conjunto de actuaciones que se están ahora mismo desarrollando, que se han desarrollado desde el primer evento, una vez que se tuvo el informe y el proyecto de restauración, y que seguirá produciéndose, repito, durante muchos años, hasta alcanzar una restauración forestal del territorio que permita que nos olvidemos cuanto antes de este episodio. Algo que es común a todos los territorios donde se han sufrido estos importantes incendios, desde verano pasado, como es Zamora, como es Salamanca, como es Ávila, como es Segovia, que tienen cada una de sus provincias, sus proyectos de restauración, sus inversiones, y que van a conllevar también que en no menos de 10 años podamos hacer una actuación que rehabilite y restaure las zonas quemadas para olvidar cuanto antes las consecuencias gravísimas de estos enormes incendios. Quiero terminar esta comunicación, primero agradeciendo a mi equipo, a la directora general de vivienda, al jefe de servicio, Heraclio, que está por aquí, que han trabajado de forma muy intensa, con la ayuda inestimable de la alcaldesa y los alcaldes, y desde luego con una colaboración extraordinaria de los vecinos que lo que queremos es que sientan que están acompañados por la Junta de Castilla y León. La Diputación ha hecho también una gran labor y el delgado territorial, por supuesto siempre, que es el representante de la Junta de Castilla en la provincia, y que entre todos hemos logrado, creo, hacer unas actuaciones reconocidas por los ayuntamientos y a partir de ahí pedir responsabilidad en el uso del monte, pedir responsabilidad en el uso y en el ejercicio de las funciones de agricultores y ganaderos para evitar que una actuación indebida pueda dar lugar a algo no querido como es este incendio, y pedir responsabilidad, por supuesto, a toda la ciudadanía para que aquellos que puedan observar que alguien quema de forma voluntaria el monte y den aviso a la autoridad, den aviso a los agentes de la autoridad, a la Guardia Civil y, por supuesto, a nuestro personal de campo de la Junta de Castilla para evitar esta grave consecuencia que tienen, estas graves consecuencias que tienen los incendios forestales.